¿Qué haces aquí? A Octavio no le gusta que nadie ande usmeando por su propiedad. Yo no necesito permiso de Octavio Villarreal para visitar la tumba de don Fernando. ¿Qué es lo que pasa? Vine a rezarle a don Fernando. ¿Le necesitaba yo decirte, Marcial? Sí, señor. Por su permiso. Ven, vamos. Ven, suerte. ¿Crees que siempre te vas a salir con la tuya? Pues estás muy equivocada. Porque aunque hayas convencido a mi tía Josefa de que te diera la cabaña... No, no me la dio. Yo se la compré. Y le voy a pagar hasta el último centavo. Eso está por verse. De todos modos, fuera de tu cabaña no te quiero ver en el resto de la propiedad. Así que, por favor, vete. Vete. Me iré en cuanto termine de rezarle a don Fernando. Yo no puedo creer tu altanería. Yo no sé por qué se sorprende. Si usted es mucho más altanero y soberbio. Suéltame. Vamos a darle una sorpresita a Octavio. ¿No? Ven, ven, ven. ¿Es usted? Ahí, ya. Suelta, suelta. Suelta, suelta. Quiero estar contenta. Esto fue por tu culpa. A ver, déjame ver su brazo. Vete, 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 por favor. No quiero verte. Bueno... Vete de una vez. No, no me voy a ir sin antes ver su herida. A ver, ya, deje de portarse como un niño. Venga acá. Venga, siéntese. Siéntese. A ver, enséñame su brazo. Tengo que quitar la camisa. ¿Te duele? ¿No tiene pañuelo? ¿A qué le puedo poner? ¿No tiene pañuelo? ¿No tiene pañuelo?